Gracias por ver el video con una distinta, no se ve en lo que requiera no se ve de que se represente a todos los amigos, no se toquen por lo tanto a todos los que no puchan a todos los que están apoyando 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Te preparas una DJ GMS? ¡Gracias! para que me tiras tu una cabrón no te te puso tu rola carnal grande, grande, grande me toca la mierda me toca tu rola me toca tu rola me toca tu rola te dímela te dímela para macho me toca tu rola 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 y ah y 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